Bienvenido al pueblo de curas donde mueren los variantes Sin llamuras de ser bien pero con productos tan malolientes Hay falaceras para elegir y mucha droga que ingiere El foracero bebe un tequila, el foracero cual es tu gracia y la Mi profesión es la de artista y busco trabajo en este lugar Oye cantinero me puede estar, alguna lana en tu local Anda joder a otro lado con tu guitarra desgraciado Aquí brujería matando hueras, aquí brujería chingar tu madre Soy un mariachi De mucha honra Llegó tu hora Me llené del plomo, cabrón barato y malicón Y a mí nadie me quiere hablar como si fuera mi padrón Y allá, cuando en busca de broncas, ningún tipo de mollón Soy un mariachi itinerante con mucho orgullo y tradición Tengo como manes para luchar con cualquiera que me venga a enfrentar Y en cuanto vida fue mi abuelo, mi amigo zapatista soy Lucho en contra de todo y convertiré tecnología y ambición Un pueblo desgraciado me viene a decir como debo de ser yo Soy un mariachi Soy un mariachi De mucha honra De mucha honra Llevo tu hora Hago mi trabajo muy bien hecho, no hablas de más Estoy en otra casilla de este mismo inquieto lugar Sin promesas de aburro tendré que irme a otro lado Con mi guitarra cuesta, sin las pistolas, raqueta y entre preparadas Tengo cujones para luchar con cualquiera que me venga a enfrentar Sin pancho que ya fue mi abuelo y amigo zapatista soy Lucho en contra de todo y convertiré tecnología y ambición Un pueblo desgraciado me viene a decir como debo de ser yo Soy un mariachi De mucha honra Llevo tu hora Llevo tu hora Esta es una guerra Que tienes que luchar Sin ser ecologista Y menos de vivir Sur ya es un contrato No bosques, solo chips Y una perra represa Hidroeléctrica Los mercenarios se cortan A diestra Y sin diestra No nos dejan nada Más que una tierra y muerte Este es un llamado A la última generación A la última generación Aunque sea carador Y menos de que frías Para hacer comillas Hay que romper los huevos Y esta es la receta Para una tierra y guerra Y ya es la receta Yo también quiero ser un niño paulé Y rabarle la cabeza como muestra evaloria Satean todas las heladerías y también las confuterías Les encantan los bandidos y además las golosinas Yo también quiero ser un niño paulé Y rabarle la cabeza como muestra evaloria Yo también quiero ser un niño paulé Y rabarle la cabeza ahora Yo también quiero ser un niño paulé Y rabarle la cabeza como muestra 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 Políticos y son ámbulos la condena Se cumplen con desnudos pornográficos Que fornican mi paciencia Me he jurado como siempre una broma Su final mis sentidos no responden Mis estados son delirios Me concuerda con lo escrito En el gran salón Tienes cuchillos que me apuntan De a costeros de la genia Puedes observar, puedes entender Puedes alterar, puedes fingir Puedes destruir, puedes usar ti, puedes ordenar, puedes escuchar Sálvame, 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 yeah Sálvame, 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 yeah Si ganas de conocer a quien se alimenta de mi terror, el infinito me es poca cosa Que el tiempo no existe, no es novedad, todo concuerda con lo escrito en el gran salón De esos cuchillos que me apuntan, hijos enteros de blasfemia Puedes observar, puedes entender, puedes alterar, puedes infligir, puedes destruir, puedes sustentir, puedes ordenar, puedes escuchar Sálvame, 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 yeah, yeah Sálvame, 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 sálvame Sálvame, 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 sál Están experimentando en mi cerebro Sin morgina soy un grito alerta Sus pupilas no son transparentes Y me tratan como un huevo de mente Sabrán ustedes lo que es impotencia Sabrán ustedes que ser maniatado Por un brillo de luz desmanacido Por un tipo carro que ha reaccionado Para ellos es cómzate un instante Llenarme de ráfagas corto acusantes Con difícil es mi resistencia Que ignorante es su inteligencia Yo solo pienso en rinzas de venganza Me retorzo en espasmos disonantes Mientras tortura fábrica sin conciencia Mientras sorgo el rey contra mi esperanza Yo solo pienso en rinzas de venganza Es como una estrategia de intervención De mi teatro más de mi especial Todavía no pierdo mi olfato Todavía no pierdo toda mi ambición Es por eso que ahora lo relato Para que tengas tu propio orfanato Ahora mis insículos del sufrimiento Tendrán muchas preguntas para hacerme Dentro del acto que nunca fue existencial Dentro del cuarto que trajo mi inocencia Un obsequio de mucha futuridad Un presente de cama y mujeres suelas Mientras tortura fábrica sin conciencia Mientras sorgo el rey contra mi esperanza Yossi 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 De la noche Tu retato ya no habla el camino Solo por la inercia de esperar Lo que ha buscado reanudar Y tú el pasado ya estás pendiente Del fracaso de tu propia realidad Por eso muere Ahora, pensamiento oscuro No sirves de nada Y esta es mi verdad Melodía y adhesión Mi obsesión no es tu adicción Una fuerte manera de recitar Los besos que en cual boca se pudrirán En cual muerte renacerán Espetar el incestor Espetarme a mí también Pueblos de carne y lobotomía Son las oscuras del perdón Que hacen tajadas en el acto El pseudo acto de vivir Por eso muere Por eso muere Los miles de millones que trabajan de esclavo Son XXX Detrás de un computador Y hoy unos cuantos Luchamos por ellos En este jueguito Te das de cuenta La imagen amarga Que nos transmite El titiritero De mi conclusión Más insolencia A su tolerancia Más catástrofe A su convicción Vigilar y castigar Nos obligan a asesinar Vigilar y castigar Nos seducen a estrangular Todo serse se jacta de haber construido La casa es perfecta La casa es siniestra A veces me pregunto Que pensaría en pasado A veces me deciono Que armas hay de tomar No pretendo ser la diva De un superhéroe Ni menos mamá Ni su fuerza artificial Demasiado cruel Y extraño El tiempo que nos tocó Demasiadas fórmulas Para una contradicción Tragón de veneno Que nos da de tomar El barba prostituto De su propia prostitución Que se divierte Siendo infeliz Que se divierte Con su propia invención Vigilar y castigar Nos obligan a asesinar Vigilar y castigar Nos seducen a estrangular Este es el odio Es el dibujo Es el ensueño Sin trazar Toda esta fuerza Toda esta ira Está en nosotros En contra de todos Nos queda la cura Para enfermar Nos queda un trono Que incendiar Nos queda una madre Que amamantar Nos queda un vino Que lamentar Nos queda un vino Que amamantar Que amamantar Nos queda un vino ¡Suscríbete al canal! 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 Busquen otros peces que coman de su ensuelo Busquen otros lesos que ganen su dinero ¿Por qué parece un minado? ¿Por qué toca y basura? ¿Por qué no es tuya y algo que te demonea? ¿Por qué no usa y corbata? ¿Por qué te ponen aro? ¿Por qué todo es tan turco? ¿Por qué no pienso claro? ¿Y por qué? ¿Por 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 qué? Somos la víctima de su condición Y ustedes cantan ninguna canción Lo que llamaban rebeldía se vació En aparatos del mercado subió Es tan común ser comercial ambulante Y que nadie tenga su propio desplante De alguna forma somos todos comunistas La ropa sucia de una huelga feminista Este es el mundo de todo publicista Todo racista, todo clasista ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Parece un fin amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay basura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay algo que? ¿Qué demoné? ¿Por qué? ¿Luz hay corbata? ¿Por qué? ¿Debo ni aros? ¿Por qué? ¿Todo es tan turbio? ¿Por qué? ¿No pienso caro? ¿Y por qué? Un millón猛eo ¿Y por qué? Porque da un viejo Me sceneco de arena Yo no tengo la arena Soy la Bancosal Al león Yo lo llevo en el corazón Al león Yo lo llevo en el corazón ¡Gracias! 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 Venga a ustedes, muy buenas tardes, amigos y amigas del fútbol! Estamos en presencia de uno de los encuentros más esperados y controvertidos del año No es sino el gran clásico, el encuentro entre dos titanes del deporte nacional ¡Leno! Nada más, nada menos, el clásico en la Universidad de Chile versus Colo-Colo O Colo-Colo versus Universidad de Chile Y hago esta aclaración para que no se produzcan especulaciones partidistas Acerca de su gente y pluralista, Locut La localidad está completamente repleta Las barras desde muy temprano empezaron a hacer uso de sus respectivos cánticos confrontacionales Aplausos y abucheos me indican que los equipos han comenzado a dar los primeros pasos sobre la verde base de la cancha Los capitanes y árbitros se dan los saludos protocolares que suponen que garantizan un... ¡Seeeeen! ¡Seeeeen! ¡Freeeen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y disculpen que desvague justo en estos momentos Pero estoy buscando la explicación Del porqué este fenómeno Del porqué esta representatividad casi fina Todo en busca de... ¡Todo en busca de... ... de... ¡Todo en busca de... Las falas comienzan a demostrar ciertos actos de ferocidad Seres agresivos, without control, ni más de alguno con alcohol Esperan dar sentido al sinsentido de esta puta realidad Esperan dar sentido sin saberlo, con una estúpida recidida A la salida del estadio, tengas casos y cuchillazos Todas las casas alrededor, empiezan a sufrir sin control Uniformados y sin fines, están entonando la misma canción Dime a prudence, señor espectador, que en chucha tiene la razón Uniformados y sin fines, están entonando la misma canción Me voy a ver al colo, porque los jugadores me van a ver votar Que escuchan, que salen a ganar, quieren salir campeón Porque lo llevo adentro, como lo llevo yo Señor, y lo llevo todo, me voy a ver al colo Porque lo llevo adentro, como lo llevo yo